FUKAMO SAKATOKI Es un evento muy interesante que nos trae cositas traviesas Para empezar chicos, lo primero que tiene que saber es que tenemos una tirada gratuita a este evento del dado todos los días Y que conforme vayamos dando vueltas a este tablero iremos acumulando cada vez más recompensas Las recompensas importantes las vamos a tener cada vez que pisemos la línea de salida Por ejemplo, yo tiro aquí un número, la tirada gratuita del día me sale 5 Voy hasta la casilla 5 que es el cofre de equipamiento con el cual si tenemos suerte nos puede tocar un equipamiento de categoría SSR Pero lo normal es que toque un equipamiento de categoría SR Y bueno, el caso es que seguiríamos avanzando en el tablero conforme nos vaya saliendo el número que haríamos en la casilla correspondiente Y nos darían la recompensa Pero el chiste está en que cada vez que pisemos de nuevo la línea de salida, cada vuelta que demos Van a darnos una recompensa interesante Y aquí está el listado de recompensas que van a darnos cada vez que pisemos la línea de salida iremos una vuelta completa al tablero La primera vuelta son 10 cristales oscuros La segunda vuelta es una skin traviesa para Sol Que si tenéis a Sol la podéis aprovechar Hay bastante guapa con el traje facherita chicos Y seguimos con la siguiente recompensa Con la siguiente vuelta La vuelta número 3 que demos al tablero Van a darnos una ficha para de mago o de categoría R Que podemos utilizar para la tienda de intercambio Por ejemplo para comprar ticket de esquivo Para comprar estamina o para mejorar algún mago R que nos haga ilusión La siguiente vuelta La vuelta número 4 es un boleto para el salón del olvido La vuelta número 5 es un marco para nuestro avatar Que la verdad se ve bastante bien Y un marco free pues no está mal para a lo mejor cambiar el preterminado que tengamos La siguiente vuelta La vuelta número 6 nos va a dar una ficha de mago En este caso de categoría SR Que esta pues está más cotizada Que la podemos utilizar o bien para mejorar un mago SR Que nos venga bien como Baltos o alguien así O para utilizarla en la tienda de intercambio por otros recursos y cositas Siguiente vuelta Vuelta número 7 boleto del salón del olvido Vuelta número 8 30 cristales oscuros Vuelta número 9 Una skin para nuestro Lotus Si tenéis a Lotus Si no tenéis a Lotus Pues cuando salga la podríais aprovechar Y por último La repetible la número 10 Es un maletín con 100 de estamina Que siempre viene muy bien para farmeo Y para cositas de estas De modo que el chiste está en pues intentar dar El mayor número de vueltas posible Tirar el mayor número de dados posible Para reclamar las recompensas de las casillas Y también las recompensas de las vueltas Que también dentro de las casillas tenemos recompensas interesantes Como los platos para la comida de vínculo Tenemos por aquí piquecitas para mejora de equipo Tenemos por aquí pues tickets para PVP Para la arena Tenemos estamina Tenemos los cofres estos de equipamiento Hay cositas que nos pueden venir muy bien Tickets de skip y cosas que el tema este de las skills Para la mejora de las skills de los personajes De modo que hay premios que están bastante bien chicos Y para tirar El chiste de este evento es que tiremos el mayor número de dados posible Tenemos aquí en el apartado de misiones de obtención de dados La posibilidad de obtener dados mediante tareas que nos piden Por ejemplo Gana 3 batallas de la arena Esto yo ya lo hice antes Sin saber que estaba el evento en marcha Ahí dice mis batallas de arena Recolecta 3 veces ingresos Esto es que nos vayamos aquí a donde los troneros Y le damos aquí a recolectar ingresos ¿Vale? Y reclamemos pues orito Estamina O lo que nos den por aquí Vamos a volver al apartado de eventos que se me ha ido Chicos A ver aquí obtención de dados ¿Vale? Recolectar ingresos Lo que hemos dicho Mejorar con éxito equipo 5 veces Esto pues os vais a A vuestra mochila Mejoráis un equipo ¿Vale? Vamos aquí a equipo Cogemos por ejemplo este que me puede venir bien en un futuro Crecimiento Mejorar Vamos a darle a mejora automática En este caso En 5 que nos han pedido Mejoramos ¿Vale? Y con esto ya mejoraríamos el equipo Uy ya hemos fallado ahí Porque esto es categoría SSR Si no estoy mal Entonces tarde un poquito más a lo mejor Pero bueno El punto es ese Ya habríamos completado la misión esta De mejora equipo en este caso Me he ido Aquí está ¿Veis? Mejor equipo 5 veces Ya está Pues acaso no sabéis lo que es Cómo se mejoran los equipos Yo os lo he enseñado Recolectar ingresos 3 veces Ahora podemos recolectar Yo creo No, todavía no podemos recolectar O si podemos recolectar Recolectar A ver Si podemos recolectar Ya habríamos completado esa misión De recolecta 3 veces Chicos Por aquí tenemos 3 completadas Ya Mejora una habilidad 4 veces Aquí no hace falta que mejoréis La misma habilidad 4 veces Con que mejoréis 4 habilidades distintas De personajes Os sirve ¿Vale? Por ejemplo Si no tenéis la habilidad de Charlotte Subida Os recomiendo que la habilidad de Charlotte Número 2 La subáis Porque os va a venir muy bien Al inicio de la aventura Porque Bajáis defensa Ponéis las marcas de Charlotte Que con las marcas de Charlotte Si matáis a un personaje Tenéis turno esta Y esto para personajes DPS que os acompañan en el equipo Que tengan daño a Singel Target Muy interesantes Como por ejemplo Asta Seasonal O Yami Seasonal O personajes de estos Que tengan un daño potente A Singel Target Pueden aprovecharse muy bien De la marca de Charlotte Porque a lo mejor Muchas veces van a matar Van a one-suterar enemigos Con los ataques Y van a tener turnos extra Por estar matando a enemigos Que tengan la marca de Charlotte Así que La habilidad de Charlotte Es interesante Que la vaya fortaleciendo Porque Con el tiempo Veréis que os va a ayudar mucho In-game En modo de historia En diferentes situaciones Pero bueno Yo voy a mejorar Para que veáis esto Como va Skills de Yami Sukehiro Que lo sacamos ayer El Yami Seasonal Del evento De la puerta de reunión Que os comenté ya En su momento en un vídeo Como sacar vuestro Seasonal gratis Vamos a mejorar La habilidad esta La del básico La segunda Que pega en área Y la ultimate También la vamos a mejorar Que de hecho La ultimate La voy a mejorar Dos veces ¿Vale? Y con esto Por ejemplo Ya tendríamos Hecho El tema De De mejorar La habilidad La misión esta Que nos piden por aquí ¿Vale? Mejoramos la habilidad Listo Luego cocina cinco veces Pues cocinéis Con Charming cinco veces Chicos Esto creo que no hace falta Que lo explique Si habéis visto Los vídeos De mejorar el personaje Y tal Imagino que ya sabéis Hacer los platitos De vínculo Platitos para oro Platitos para Ganar más experiencia De modo que hacéis unos platos Para vínculo Si queréis Para que Os ayude con el farmeo Del vínculo De los personajes Y con eso Pues ya estaría Estaría lista Esta misión O para farmeo de oro Para farmeo de Más experiencia Completa 10 desafíos normales Esto sería Irnos por ejemplo Al bosque perenne ¿Vale? Por ejemplo Aunque es un desafío normal Que no es la experiencia Yo en este caso Y hacerlo 10 veces O por ejemplo También valdría Hacer los puntos De vínculo O el salón del olvido Creo que también Se contaría Como desafío normal Para este apartado Para poder reclamar Esos dados En cuestión Chicos Siguiente punto Que nos piden Es el último punto Que es completar 3 desafíos De tiempo limitado Que sería Pues básicamente Pues irnos aquí A donde están Los desafíos A los desafíos De tiempo limitado Y completar Los desafíos En cuestión ¿Vale? O sea Los de noel Los de oro Lo que pongan aquí Pues completáis 3 misiones de aquí Y ya tendríais Completo Ese apartado Del evento Herados También Deciros Que van sacando A veces Misiones En las cuales Podemos Reclamar Dados Reclamar Dados Dorados Y con los dados Dorados Yo soy más fan De que le tiréis En alto Los dados dorados Los podemos tirar En bajos O en altos Y los dados Normales Solamente se pueden tirar En aleatorio Te puede tocar Bajo o alto Pero si tiras Un dado dorado Puedes hacer que el número Sea del 1 al 3 O el número sea Del 4 al 6 Yo soy más fan Del 4 al 6 Porque avanzamos Más casillas Y así Terminamos Antes las vueltas Y así reclamamos Antes Las recompensas De las vueltas De aquí Que son interesantes Las skins Las fichas Los boletos El marco El marco del avatar Los cristales oscuros La estamina En por 100 Entonces yo soy más fan Chicos De tirar En altos Cuando tenemos Dados dorados En el caso De que estéis Muy cerca De una recompensa Interesante Como el cofre De equipamientos SR O algo que os interese La skill La esta Que es muy interesante Para la mejora De las skills De los personajes Si estáis enfrente O muy cerca De algo interesante Pues si podéis Intentar Darle abajo Pero por Norma general Suele Interesar más Darle a alto Con los dados dorados Que de momento No tenemos Dados dorados Pero como digo Los irán poniendo Seguramente Por aquí en las misiones Y conseguiréis Algunos dados dorados Y para que sepáis Que sería más interesante Pues de mi punto de vista La mayoría de las veces Alto Y solamente Si estamos cerca De la skill De habilidad O alguna recompensa Si es realmente Interesante Del tablero Pues ponerle En bajo Pero en situaciones Muy contadas Y bueno chicos Esto es todo Con respecto Al evento De el dado Espero que os haya servido De ayuda Si os gusta mi contenido Pues ya sabéis Apoyar con suscripción Suscribiros al canal Que estaremos subiendo Mucho BlackCover por aquí Dar un like al vídeo Con todo vuestro poder mágico Cual Julius Nova Crono Cual Merioleona Vermillion Y también Gracias por ver el vídeo El Twitter El Instagram El Discord Seguid y me dad Mi amor chicos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego